Estamos con nuestra columnista, la directora de prensa institucional, Susana Rodelán. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Ana Paula. ¿Tabia? Terminando el año, bueno, como siempre pasa en la universidad, que la segunda mitad del año concentra gran parte de las reuniones científicas, congresos, eventos, ¿no? Hemos pasado hace poquito el congreso de química analítica, organizado conjuntamente por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía, con mucha cantidad de asistentes, con temas importantísimos, estuvimos hablando de eso. Y también la reunión de la Asociación Argentina de Astronomía, ¿no? Claro. Que también fue una reunión muy, muy importante que concede aquí en San Juan. Por las características tal vez climáticas de San Juan se da, que siempre de septiembre, de agosto en adelante, bueno, como que estábamos acostumbrados a que el clima era más benévolo y entonces se elegía muchas veces como sede a la provincia de San Juan. Y aunque ya nos vamos aproximando al final, quedan todavía dos reuniones científicas muy, muy importantes. Es lo que queda de los meses, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, en actividades quedan dos, tres meses, podríamos decir. Sí, sí, sí. Bueno, estas dos reuniones científicas, mira, una tiene lugar entre el 21 y el 23 de noviembre, que es la Semana de la Geografía, cuyo tema central es territorio, ambiente y sociedad. Sí. En el caso de San Juan, en San Juan existe el profesorado de Geografía, hay un Instituto de Geografía aplicada que lleva muchos años investigando, sobre todo en temas regionales. Sí. Tiene un fuerte sesgo hacia la geografía médica. Mirá, qué interesante. Porque existe, de hecho, en el Instituto de Geografía aplicada, un programa de geografía médica, ¿no? Donde se abordan este tema de las enfermedades regionales. Claro. De las enfermedades que tienen que ver con los climas, que tienen que ver con el relieve, que tienen que ver con la altura. O sea, sabemos que hay muchas patologías que tienen que ver con eso. En algunos casos también patologías del aislamiento, ¿no? Que tienen que ver con estas comunidades que son, como te diría, casi muy endogámicas, ¿no? Y hay toda una serie de patologías que se dan en estos lugares. Bueno, el programa de geografía médica lo viene abordando desde hace muchos años, con mucha seriedad, con mucho trabajo. Y es por eso que en este caso, del 21 al 23 de noviembre, la semana de la geografía, si bien va a tener una parte de geografía física y demás, va a tener un fuerte sesgo hacia la geografía médica. Vamos a estar... Qué interesante, ¿no? Porque por ahí uno lo sabe o lo escucha, esto es típico de tal lugar, ¿no? Porque en San Juan o en Cuyo, o no es la misma enfermedad que por ahí, o virus que hay en otros, en otros, en otros, me he desconcentrado, porque estaban diciendo los chicos, en otras regiones, en otras provincias. Bueno, qué interesante que lo traten. Bueno, vos fijate sin ir más lejos el Chagas. Claro. O sea, es muy característico de acá. Exacto. Hay sectores de la provincia donde el Chagas, desgraciadamente, es una enfermedad predominante. Entonces, bueno, está muy bueno que en esta semana de la geografía se trate también este tema. Y que se trate también el tema del territorio asociado a la aparición de enfermedades o de patologías que tal vez hace 10 o 15 años no existían. Tal cual. Entonces, está muy bueno que también eso se aborde. Esa es una de las reuniones. Susana, este encuentro de geografía, ¿vienen disertantes nacionales? ¿Es un encuentro nacional? ¿Hay alguna figura internacional? Sí, va a haber disertantes nacionales, algunos presenciales y otros de manera virtual. Pero sí, así es que bueno, vamos a estar nosotros difundiendo obviamente el programa y demás para que los profesores de geografía que quieran estar atentos allí puedan hacerlo. Y por otro lado, el 30 de noviembre está aquí en San Juan la reunión de la Sociedad de Biología de Cuyo. Todavía está abierta hasta el 30 de septiembre la presentación de resúmenes. Esta información está en nuestra página web y hay también una página web de la Sociedad de Biología donde se puede consultar también con disertantes de primer nivel de prestigio nacional. Así es que también. Y vos fíjate que la Sociedad de Biología, esta vez en sus distintos paneles, en sus distintas conferencias, han hecho mucho foco en el cambio climático. Claro, me imagino. Y en el efecto del cambio climático en las especies. Así es que también es para estar muy atentos para que los profes de biología puedan estar allí presentes, seguir las charlas, conocer qué se está investigando en biología, en provincias que tienen por ahí características parecidas a las nuestras y otras no tanto. Recién también estuvo justo la vicedecana en la Facultad de Ciencias Exactas y entre las carreras más elegidas también nos nombraba lo que es la biología. Mirá vos. Bueno, yo te cuento una anécdota de mis inicios como periodista aquí en la universidad. Por ahí tenemos como el defecto, entre comillas, de que los nombres de las disertaciones, los nombres de las charlas son como tan científicos que uno tiene que con el diccionario al lado ponerse a ver de qué va a hablar esta gente. O sea, cuando uno tiene que cubrir, hacer la cobertura. Yo recuerdo particularmente una charla a la que me tocó asistir que era sobre herpetofauna. Y yo decía, ¿y qué será la herpetofauna? Y me parecía una cosa tan superflua y hasta poco necesaria. Cuando averigué que la herpetofauna tiene que ver con los sapos, y después de ir a la charla supe la importancia que tienen los sapos en un ecosistema como controladores de algunos tipos de mosquitos, por ejemplo. Y cómo aquí en la región hay un tipo de herpetofauna andina que hay que preservar, que hay que cuidar, que hay que defender. Entendí que estas reuniones científicas, si bien están como muy direccionadas... A un público muy específico. Pero está muy bueno después hacer comunicación pública de la ciencia que se hace en esas reuniones. Y acercarlo al público. O sea, no mates al sapo que tenés en tu jardín. Porque te está ayudando, está haciendo una tarea de depredador natural, de algunos insectos que de otra manera dañarían nuestra salud. Entonces, por eso esto de la ciencia en la noticia. Es tratar de acercar todo lo que tiene que ver con ciencia, pero que le sirve a todo el mundo. Que no es nada más para un público especializado. Claro. ¡Suscríbete al canal!